Ensalada de fruta fresca Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa Una ensalada de fruta yo haré Es divertido y es sano de más Toma la fruta que quieras comer Comer la fruta fresca es un placer Come las bananas Me junto a paso Cómete las uvas Come las manzanas Nos comemos el melón y nada queda Toma la fruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de...